Son muchas las mujeres, pero en nombre de ellas, a todas las mujeres. Que hayan. Que intimiden nunca otras voces, si quieres puedes, no te conformes. Abre tus alas sin miedo, ama y llora con fuerza, la rienda suelta a tus sueños. Y de nada te detenga, tienes motivos para sonreír, tienes motivos para ser feliz. Tienes motivos para dar amor, motivo hay para vivir. Toma coraje, habla de frente. Dilo que piensas, sé lo que sientes, eres perfecta, tal como eres. Sé lo que sueñas, sabes que puedes. Abre tus alas sin miedo, ama y llora con fuerza. Tienes motivos para sonreír, tienes motivos para ser feliz. 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 Impresionante.